Pues nos da diferentes tipos de posibilidades, o bien económicas, o bien de conocimientos, o bien consolidar nuestra cultura en otros extremos. Les estoy mostrando en mi pantalla, el que está de azul soy yo, y en la parte de su derecha es un grupo de dentistas peruanos, que son de la Cayetano Heredia, hay de la San Martín, hay de San Marcos, hay de la Universidad de la Ciudad de Sola Vega, y aquí también hacemos un poco de lo que significa despejarnos un poco de la profesión, y hacer, y desarrollar un poco la música y la cultura de nuestra patria. En el siguiente PowerPoint les estoy mostrando, pues, una universidad de Loma Linda, y justamente donde me gradué yo, o donde pasé los exámenes para lograr mi licencia. Ya, a lo que me responde la invitación de ustedes es para elaborar o plantearles a ustedes las estrategias y las formas de cómo homologar el título extranjero en los Estados Unidos. Esto es válido para cualquier persona que desarrolla su universidad fuera de los Estados Unidos. En primer lugar, para empezar el proceso, o para lograr la revalidación del título, es que precisamente tengamos el título profesional y el acta de notas. El título profesional y el acta de notas, como leen ustedes, deben ser visados por el Ministerio de Educación y por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y traducidos todo al inglés. El acta de notas deberían tenerlo ustedes, deberían solicitarlo, y traducirlos curso por curso, eso es importante. Y una vez que ya lo tenga, el título profesional, el acta de notas traducido curso por curso, y ambos visados por el Ministerio, los ministerios ahí mencionados, deben aplicar ustedes en la página web que les estoy mostrando del ADA, en la Asociación Dental Americana. Ustedes aplican ahí, ¿sí? Les voy a mostrar el siguiente PowerPoint. Ustedes también, una vez que tienen eso, deben aplicar a LISI. Hay usted en español, es ESE. Esto es una organización privada, en los Estados Unidos. Ellos se van a encargar de traducir sus notas de ustedes, y darle una calificación al sistema americano. Y en el sistema americano, pues las calificaciones son de A, B, C, D, E. Por ejemplo, si ustedes han sacado un 20 en algún curso determinado, pues su calificación estará por la letra A. Si ustedes han calificado con una nota de 12 en su promedio, la calificación aproximadamente va a ser de C. D y F significa que ustedes tienen una baja nota en el Perú por debajo de 10. Una vez que logran esto, ustedes deben solicitar a esta entidad, que en inglés se pronuncia ESE, envía una copia de sus notas, envía una copia de su título al ADA, que es la American Dental Association. Esta ADA, entonces, una vez que ha verificado, calificado sus notas y sus títulos, le darán a ustedes un código que se le llama DEMPIN. Es un personal número de identificación. Y con este número, ustedes pueden registrarse ya en la Comisión Nacional de Examination Dental Board. Una vez que ustedes ya se califican o ya se inscriben, ya están aptos para dar el examen. ¿Ok? Miren, amigos, colegas, compañeros, odontólogos, esta exposición es demasiado rápida, pero yo al final les voy a dejar mi correo electrónico y yo estaré dispuesto a absorber cualquier pregunta que ustedes me puedan hacer. Cualquier ayuda que ustedes desearían en este proceso, yo les voy a entregar toda mi experiencia y mis conocimientos para ello. Entonces, no se preocupen si por acá algo no están entendiendo por la rapidez. ¿Ok? ¿En qué consiste el examen que ustedes van a dar cuando van a aplicar para ser dentista? Es todo lo que hemos desarrollado en la universidad, desde las básicas hasta las aplicadas en sí. Por ejemplo, ven ustedes que hay anatomía general, anatomía dental, fisiología, bioquímica, micología y todos esos ítems que ustedes van a ver, esas materias van a venir en el examen que si ustedes pasan el proceso de calificación van a tener que tomarlos para lograr hacer la revalidación de su título. Ok, ahora, existen diferentes caminos, como leen ustedes, o formas para practicar en Estados Unidos. Hay diferentes opciones. Una de las opciones para ejercer en Estados Unidos es sin ningún estudio adicional. El otro es ejercer con licencia limitada y el otro ejercer completando los programas de especialización. Fíjense allá, hay cuatro formas. Ahí he puesto tres, las primeras que ustedes pueden prestarle atención. Ejercer sin ningún estudio adicional, solo con su título de su país. Ejercer con licencia limitada. Otra de las formas. Ejercer completando programas de especialización y luego ejercer, el último, el cuarto, en un programa de revalidación para dentistas extranjeros. ¿Cómo lo hice yo? Fíjense, hay cuatro formas de poder desarrollar. ¿Qué significa en Estados Unidos ejercer sin ningún estudio adicional? El único estado que te va a permitir trabajar como dentista sin ningún estudio es en Minnesota. Este fue un convenio desarrollado desde el 2008. Solo te van a pedir aprobar lo que se llama el TOEFL, que es un examen de inglés que ustedes para cualquier forma de ejercer en Estados Unidos, ustedes deben pasar una evaluación de inglés. Esta licencia tiene una duración de tres años, pero solo puedes trabajar bajo la supervisión de un dentista licenciado en Minnesota. Los tipos de tratamiento que podrás realizar si tú logras este tipo de licencia son restringidos, pero después de tres años puedes aplicar para obtener las licencias sin restricciones. O sea, tienen que pasar tres años. Esto es bastante, que te digo, interesante, pero también registra sus bemoles, o sea, sus complicaciones. Es un poco difícil lograr este tipo de acercamiento a esas universidades, pero es una forma. Y vuelvo a repetirlo, después de esto yo voy a dejar abierto mis números telefónicos y mi WhatsApp para que ustedes puedan comunicarme. Licencia dental limitada tiene dos opciones. La opción uno es trabajar como catedrático. Ustedes pueden venir a Estados Unidos y pueden solicitar una plaza como catedrático en una universidad. Esto te permite trabajar en odontología dentro de las instalaciones de la universidad que te permite su entrada como profesor. tratas pacientes a la vez que entrenas a los alumnos como parte del staff de la universidad. Esta licencia te permite trabajar a tiempo completo, pero bajo la supervisión de un dentista licenciado, un DDS. Pero esta licencia tiene que ser renovada cada año y pueden ser renovados indefinidamente. Y esto te permite en algunos estados solamente como Massachusetts, Nebraska, Tennessee, Maine. La segunda forma de lograr una licencia dental limitada solo se aplica, como dijimos, en algunas, este, en un estado como Massachusetts. Y esto te va, eh, la idea de esto es que tú trabajes en localidades de muy bajos recursos o dentro de alguna prisión o dentro de una facultad de odontología, como lo dije, pero todo esto bajo la supervisión de un dentista con licencia y se repite en Massachusetts. Esta licencia, pues, son limitadas, son válidas por un año y pueden ser renovadas hasta por cinco años para extender la licencia. Si tú quieres ya por encima de los cinco años, tienes que pasar los exámenes, los BOR, ¿no? Los BOR que los dentistas que van a lograr la licencia tienen que hacerlo acá. Pero para esta licencia limitada, inicialmente no necesitas los exámenes, solo necesitas pasar el examen inglés, el TOEF, ¿no? Muy bien. Vamos al siguiente. Luego de ahí hay otra opción, que son los programas de especialización. Tú puedes en Estados Unidos buscar una escuela, buscar una universidad donde puedas participar o puedas postular a una especialización, a decir, endodoncia, a decir, prostodoncia, a decir, pediatría. Si tú logras la especialización en una de las universidades que te permiten esto, puedes obtener la licencia para trabajar como dentista general. Tengan en cuenta que la gran diferencia es que después de graduarte, el título obtenido como especialista te permitirá trabajar solo en algunos estados, no en todos, como decir, o a decir, Texas, Michigan, Ohio, Wisconsin, Virginia, New York, Washington, Illinois. La parte positiva de esta forma es que ahorras mucho tiempo, dinero, pero no te da el título de cirujano dentista. Porque eso solo lo tienes que lograr a través de la revalidación para dentistas extranjeros, como lo vamos a ver dentro de unos momentos. y abajo ustedes pueden ver que estas especializaciones duran de dos a tres años, con excepción de cirugía maxilofacial que dura entre cuatro y seis años, ¿no? Muy bien. Todo esto, pues, para lograr entrar a estas universidades tienen sus complicaciones porque son muchos países, muchos estudiantes extranjeros o profesionales extranjeros dentistas que emplean este sistema para poder desarrollar su profesión en este país. Otra de las formas es el programa de revalidación para dentistas extranjeros. Este programa es el que lo he desarrollado yo y muchos de los colegas peruanos que están en el lugar donde yo practico que es en California. Ustedes verán en el PowerPoint, en los escritos, que este programa dura de dos a tres años. Y aquí sí obtienes el título de DDS, o sea, doctor de cirugía dental o de medicina dental, que son los títulos que en Estados Unidos en Estados Unidos se te brindan y que obtienen todos los dentistas norteamericanos graduados en las universidades de este país. Aquí sí, el requisito es pasar los exámenes, los dental board y el TOF. Y con eso estás calificado para postular a todas las universidades que estuvieran interesados en alumnos extranjeros que ofrezcan este programa. ¿No? Aquí ellos también, cuando tú postulas a estos programas, ellos van a pedir al ISI tu certificado de estudios, tus documentos, te piden una biografía, te piden tus opciones, el por qué quieres estar en Estados Unidos, ven tus calificaciones y si como postulante a una de estas universidades, usted con su currículum le ha agradado a los evaluadores, le llamo la palabra agradar porque ellos van a ver las calificaciones y todos los méritos que has hecho en tu país, en tu currículum mencionado, ellos van a enviarte una carta, una carta donde te aceptan como postulante para ingresar al programa y ya como postulante ellos te van a pasar una entrevista y vas a tener que realizar un examen, ¿no? Son diferentes las pruebas, la mayor parte son en maquetas en tipo odonto donde te hacen preparar pues coronas, te hacen que hagas un canal, una endodoncia en una maqueta, que hagas una preparación cavitaria, clase 2, clase 1, clase 3, etcétera, ¿no? Entonces ellos ven tu habilidad y como son muchos los postulantes para este tipo de examen, ellos evaluarán tu trabajo realizado en el laboratorio, en las maquetas, evaluarán tu currículum y si ha sido positivo, has hecho un buen trabajo en este, digamos, en este test previo, ellos se comunicarán contigo para decir que usted ha logrado satisfactoriamente pasar esta previa y te califican ya como alumno. Ahora, estos dentistas aceptados son introducidos, ustedes son introducidos al programa regular, o sea, ustedes van a la universidad. Lo que les estoy diciendo es que ustedes con esto que han pasado han logrado entrar a la universidad en una de las que ofrecen acá. Por ejemplo, mi experiencia Loma Linda, que es una universidad en California. Ustedes entran a la universidad y se unen a los estudiantes americanos, pero no se unen desde el inicio, se unen a ustedes, a los estudiantes americanos en el penúltimo y el último año. ¿Ok? Porque la carrera acá dura cuatro años para un estudiante que empieza formalmente, pero el estudiante extranjero se une en los dos últimos años, pero van a desarrollar cursos muy intensivos, son muy duros porque son de 12 a 14 cursos. ¿Ok? Los graduados en este programa tienen carta abierta para trabajar en cualquier clínica dental en el país o en el estado, perdón, donde ustedes han logrado el concurso de esta universidad. Y ustedes pueden desarrollar su labor dentística sin ningún tipo de restricciones. ¿Cuánto cuesta revalidar la carrera de ontología en Estados Unidos? Punto por punto, dice, para solicitar los documentos al ICI, que lo mencionamos al inicio, cuesta 160 dólares. ¿Ok? O sea, para que te traduzcan tu título y tus actas de notas. Y si quieres una copia, son 25 dólares más por copia. El examen para los BOR es aproximadamente mil dólares. El examen para el TOEFL aproximadamente son 200 dólares. Si te llama a una universidad o tú aplicas a una universidad, la entrevista al cual postulas varía, pero son aproximadamente 250 dólares para lograr la entrevista. ¿Cuál es el costo por año que vas tú a emplear o vas a necesitar tener si logras ingresar? varía de acuerdo a una universidad, pero aproximadamente son de 50 mil dólares a 100 mil dólares por año y a veces un poco más dependiendo de la escuela al que usted postula y no olvidándose y no olvidándose que el curso puede ser por dos años o tres años. Acordándonos también, colegas, amigos míos, que el examen del Dental Board lo tienes que dar aquí en los Estados Unidos. Lo que quiere decir que cualquiera de ustedes que ya esté rondando por sus inquietudes, por su cabeza, por su pensamiento, por sus aspiraciones, tienen que lograr ustedes una visa de turista o si tienen ya alguna forma de entrar a Estados Unidos, háganlo porque el examen lo tienen que dar aquí en Tierra Americana. ¿Se puede aplicar a universidades fuera de Estados Unidos para revalidar el título? Sí, se puede. Hay universidades que están fuera de Estados Unidos en el cual ustedes pueden aplicar, pero esto pues deben ser acreditadas. y existen dos universidades acreditadas por el California Dental Association. ¿Dónde están estas universidades? Uno está en un país ubicado en Europa Oriental llamado Moldova. Ahí aceptan a dentistas extranjeros y una vez que tú hayas estudiado allí tienes la posibilidad de lograr tu licencia en Estados Unidos previo, claro, pasando los exámenes del Dental Board. El otro o la otra universidad está en México en una universidad que está en León, Guanajuato llamada Universidad de la SAI. Esas dos universidades permiten que una que un dentista extranjero pueda entrar pero hay que postular también porque hay muchos dentistas de Europa, de la India, de la China que van a solicitar su ingreso a esas universidades que le permite o es una puerta para la entrada para la aplicación de la licencia en Estados Unidos. ¿Ok? Cuando yo les mencioné que es el curso por año cuesta en algunas universidades cincuenta mil dólares anuales en otros cuestan cien mil y otras veces más la pregunta de nosotros que trabajamos en el Perú donde los ingresos no son tan extensos digamos a no ser que a usted le vaya una maravilla hay financiamientos son préstamos estudiantiles cuando ustedes logran ingresar a una universidad ustedes pueden pedir un préstamo estudiantil ¿a quiénes se le da? se le da a cualquier extranjero sin residencia o ciudadanía pero tienes que conseguir un aval ¿ya? y ese aval puede debe ser acreditado con ingresos económicos suficientes que se puedan arriesgar por ti y tú arriesgarse por ella porque tú debes confiar en tu garante y más tu garante debe confiar en ti cosa que si hay algún problema usted pueda garantizar devolver la plata o si no la universidad o las leyes pueden ir en contra de quien fue tu garante ¿no? ya le digo que esto se lo dan a cualquier extranjero pero si ustedes logran la licencia acá las cosas son rápidas para poder o no son tan difícil para poder devolver lo que te han prestado por ejemplo esto es según la oficina de estadística laboral de Estados Unidos ¿cuánto gana un dentista en los Estados Unidos en Norteamérica? todo depende los sueldos van a variar de acuerdo a los años de tu experiencia por ejemplo si tú en Estados Unidos tienes tu experiencia de uno a cuatro años estás ganando aproximadamente 125 mil dólares por año si tienes de cinco a nueve años mire cuánto aumenta aproximadamente son 139 mil si tienes de 10 a 18 años de experiencia estás ganando 140 mil por año si tienes más de 20 años el promedio de ingreso mensual por año perdón va a ser de 152 mil ahora fíjese cuánto gana un odontálogo en Estados Unidos por especialidad fíjese en endodoncia ustedes lo pueden leer bien cirugía maxilofacial miren cirugía maxilofacial se dan cuenta en cirugía maxilofacial es el promedio mucho más alto que ustedes pueden desarrollar claro está dependiendo también en qué lugar van a aplicar si es un hospital o no y también varía por los estados donde ustedes van a trabajar si aplican y logran la licencia por ejemplo en Massachusetts están ganando aproximadamente la hora 86 dólares la hora en Washington también 86 en Hawaii 83 en California aproximadamente también es 83 dólares la hora todo depende ok los que vemos acá en la imagen son todos dentistas peruanos de un grupo del Pada que desarrollamos música este folclórica es mucho entusiasmo la idea es mucha lectura la idea es mucha dedicación para poder hacer lo que nos permite nuestro pensamiento lo que nos permite nuestros sueños lo que nos permite salir económicamente un poco más a flote como profesionales que somos y que estamos dedicados a ejercer esta profesión tan hermosa que ayuda a las personas a vivir a vivir mejor a relacionarse mejor que nos 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 Gracias.